Mi nombre es Ariel, tengo 20 años y llegué a Veolia por medio de las pasantías. Sobre los jóvenes técnicos creo que es una idea fantástica. Tienen una fuerza por querer aprender. Trabajos part-time hay muchos, pero trabajos part-time que además te hagan seguir aprendiendo, eso es la verdad que muy bueno, entonces me interesó mucho. Los compañeros de trabajo son copados. Y me saben llevar para que yo pueda aprender y ser mejor técnico y mejor profesional. En este sitio contamos con 5 jóvenes técnicos y no solo me motivó a mí, sino que también al resto de sus compañeros a poder llevar adelante el trabajo y realmente considero un aporte muy valioso. Ingresé teniendo muy poco conocimiento básico de la secundaria. En este sitio, gracias a mis compañeros, aprendí muchas cosas técnicas. La verdad que hoy me siento muy cómodo trabajando solo. Cada uno es único y cada uno tiene una motivación laboral y la verdad que no se puede calificar hoy en día a ninguno porque en sí cada uno viene con ganas de aprender. Si tuviera que recomendarle a alguien que se acerque a Veolia, que lo haga con confianza y tranquilidad, que acá hay mucha calidez humana como para engancharse y uno poder trabajar con tranquilidad. Veolia es trabajar en equipo. Yo estoy muy conforme trabajando. Es una compañía seria que se preocupa por cada persona que sabe escuchar y que tiene oportunidad de crecimiento para quien quiera crecer.